bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones yo soy pistolero del caribe oye en el día de hoy les voy a traer un arma de fuego que me la han pedido pero me la han pedido hasta por correo postal o sea cuando los youtubers dice que le mandan mensajes ya yo los entiendo el arma que estoy que voy a utilizar en el día de hoy va a ser una de las armas más solicitadas en mis canales de demostración de armas de fuego y es nada más y nada menos que la glock 43 x esta glock 43 x es una de las pistolas más solicitadas en mis canales de demostración de armas de fuego es una de las armas de fuego micro compactas que más se han vendido en estos últimos tiempos y es sumamente solicitada en las almerías de igual manera que en las tiendas online esto es una pistola que es calibre 9 esto ella tiene dos variaciones que es la glock regular que no tiene el corte de mira m o es y tiene la versión m o es que es para ponerle miras electrónicas algo que tienen todas las blogs en común es que las miras son plásticas la persona quien me permite hacer esta demostración pues de cambiar las miras a unas miras true glow y como pueden ver son de mucho mejor calidad y la adquisición es bien favorable y bien diferente a lo que son las miras de plástica que trae el gatillo pues es un gatillo tradicional de glock como cualquier otro glock el cañón es de probablemente tres pulgadas un poco más es bien liviana sumamente liviana fácil de portar es la más solicitada todo el mundo la quieren para tener encima algo si es que en la capacidad de magazine ella trae 10 en sus magazine puede que le puedas poner una extensión de pink y que haga 12 y hay unos magazine shield arms que hacen 15 que las personas dicen que son compatibles algo que se puede ver a notar es que el grip de esta glock pues como es bastante aunque es pequeño lo puedo coger con toda la mano pero el grip no tiene no es agresivo es un grip bastante suave y pues si eres una persona como yo que te suda en las manos pues puede que sienta que te estás resbalando en las manos con las detonaciones yo ahora estuve probando y la realidad que un arma de fuego extremadamente liviana sumamente liviana y eso se traduce a que el arma de fuego pues tiene un poco más de retroceso tal vez que su competencia como la six hour que es la de mayor competencia con esta arma de fuego la p365 y la p365 x macro vamos a estar probando el retroceso a ver qué tal nos va pero de verdad que esta arma me han solicitado demasiadas veces y ahora tenemos la oportunidad de poderla presentar vamos a hacer el proceso de retroceso a ver qué tal nos va nos fuimos algo que sí quiero señalar es que al cañón ser tan corto las personas con manos grandes deben tener precaución no es no sería prudente verdad que la mano pase por el frente del cañón así que si tienen manos grandes si ustedes pueden ver aquí mirar dónde llega mi dedo y mis manos tengan precaución en el momento de hacer su agarre con la mano de suporte vamos a probar el proceso ahora la pistola es muy buena se siente muy bien en la mano sienta muy bien lo único es lo del agarre que le mencioné que un agarre bastante suave y pues entiendo que tal vez con algún stippling o algún tipo de ajuste que se le puede hacer se puede sentir un poco más agresivo pero ese es lo ideal para mí ok yo siempre he dicho que a mí me encantan los agarres que son bien agresivos algo que les quiero mencionar de mucha de suma importancia es el slide de la glock la glock al tener un boraxis tan y tan bajo que eso es lo que ayuda a mitigar el retroceso también las personas con las manos carnosas deben tener mucho cuidado con el ciclo del slide que no vaya a morderle o llevarle un pedazo de carne porque hay personas que tienen esta parte de aquí más gruesa y al momento de hacer el retroceso puede que el slide le lleve un pedazo de carne así que un detalle bien importante que deben tomar en consideración la pistola una pistola extremadamente liviana pude manejar bien el retroceso por el tipo de agarre pero la realidad es que en la patada del arma de fuego si se siente hay que meterle presión al agarre porque es tan liviana y el cañón es tan corto que esa detonación pues hace que se levante un poco más tal vez que las de su competencia pero fuera de todo definitivamente una de las pistolas más populares en estos últimos años y entiendo porque viviana es fácil de portar buena capacidad de magazine y la marca glock definitivamente una de las marcas más populares en todos los tiempos seguimos con el pistolero y